A pesar de que las religiones son vistas desde el lado más humano, pocas son las que se salvan de tener un historial limpio, ya sea por prácticas poco convencionales, reglas extremadamente severas o incluso casos de agresión sexual. Este es el caso de la Iglesia de la Luz del Mundo, una religión que nació en México y que actualmente cuenta con más de 5 millones de seguidores alrededor del mundo. Para algunos, pertenecer a este grupo tiene un gran significado, para otros se convirtió en su peor pesadilla. La Luz del Mundo no es lo que dice ser o se han inventado calumnias en su contra. Archivos secretos de El Heraldo de México La Luz del Mundo tiene sus orígenes en 1926 en Guadalajara, México. En aquel año, un militar mexicano llamado Eusebio Joaquín González relató haber recibido el llamado de Dios, mismo que le dio la orden de ser el primer apóstol de la luz del mundo en la tierra. A pesar del disgusto de la Iglesia, Joaquín González no dio marcha atrás, incluso cambió su nombre, pues en el supuesto encuentro que tuvo con Dios, le dijo que su primer siervo debía llamarse Aarón. Fue así que cambió de nombre y comenzó a difundir la palabra de Dios, ya no como Eusebio, sino como Aarón. Ahora, su misión era restaurar la auténtica Iglesia de Jesucristo en el mundo. Poco a poco esta nueva iglesia comenzó a tener presencia y feligreses por todo el país. De hecho, para 1942 ya estaba posicionada y los conflictos comenzaron a surgir debido a una lucha interna por el liderazgo. Además, algunas personas acusaron a Aarón de haberse enriquecido a costa de los más pobres. A raíz de esta disputa, surgieron otras iglesias, como la del Buen Pastor. ¿Qué factor influyó para que esta iglesia tuviera éxito? Existen diferentes versiones, algunas de ellas provenientes de teólogos que señalan que en los primeros años de fundación de esta nueva religión, el país buscaba contrarrestar la presencia católica, motivo por el cual inicia la Guerra Cristera. Casualmente, estalló en 1926, mismo año en que surge la Luz del Mundo. Al creer que la iglesia tuviera menor injerencia en los asuntos del Estado, no tuvo inconveniente con el surgimiento de nuevas creencias. Incluso, el presidente Plutarco Elías Calles apoyó la creación de esta religión. Otra versión señala que esta iglesia era en parte minoritaria y, para lograr sobrevivir, tuvieron que acercarse al Estado para no desaparecer. A partir de ahí, comenzaron a aproximarse a una de las mayores fuerzas políticas de aquel entonces, el PRI. Una gran parte de sus miembros apoyaba al partido. Cualquiera que sea la versión, sin duda, esta religión logró atraer a miles de creyentes. Incluso, construyeron su propia ciudad a las afueras de Guadalajara. Poco a poco, más gente se fue sumando y crearon una comunidad en la que viven miembros de esta congregación, a la cual llaman Hermosa Providencia. Una zona conformada por 14 hectáreas y que cuentan con prácticamente todos los servicios básicos y de entretenimiento. Lo que caracteriza a esta pequeña ciudad es su infraestructura y la forma en la que está diseñada, pues en medio de ella se encuentra un gran templo que es capaz de albergar a 12.000 personas. El edificio fue construido en 1983 y 1991. Tiene forma piramidal y lo que más llama la atención, además de su altura, es su fachada. En ella resalta el color dorado, el cual también está presente en su interior. El dinero para que esta iglesia fuera posible salió directamente del bolsillo de los feligreses. Hermosa provincia es la actual sede internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo, donde año con año, miles de feligreses de diferentes partes del mundo se reúnen para conmemorar la Santa Cena, la celebración más importante para los integrantes de este culto. Actualmente, la Iglesia de la Luz del Mundo es dirigida por Nason Joaquín García, y aunque parezca difícil de creer, él continúa con el liderazgo desde prisión. Nason tomó la batuta de la congregación en 2014, luego de la muerte de su padre, Samuel Joaquín, quien a su vez fue el sucesor de Aarón Joaquín, el fundador. Nason Joaquín fue detenido en 2019 luego de que aterrizó en el aeropuerto de Los Ángeles. Actualmente, se encuentra cumpliendo una condena de 17 años por cargos de pedofilia, pornografía infantil, violación y trata de personas. Su defensa se consideró un éxito, ya que la pena que tenía que cumplir era de cadena perpetua. Las víctimas eran elegidas especialmente para él, siendo muy jóvenes, prácticamente unas niñas. La encargada de reclutar a las menores era su asistente. Ella las llevaba con el apóstol de Cristo para servirle. Al inicio, no lo veían como algo malo. Al contrario, era un honor para ellas y para sus familias que fueran las elegidas. Sin embargo, no sabían realmente cuál era la verdadera intención de Nason. Los testimonios y pruebas de algunas víctimas parecen no ser suficiente. Probablemente, la confianza que los fieles tienen ante Nason se debe a que lo ven, literalmente, como la figura de Dios en la tierra. El aprecio que tienen sobre Joaquín García es tan grande que en la hermosa provincia tienen unas letras gigantes que dicen INOCENTE. Haciendo alusión a la presunta inocencia de Nason, esta palabra está colocada en la calle principal, de forma que todos los devotos la observan y pueden creer en su inocencia. Pese a que se declaró culpable de abusar de tres menores de edad, sus seguidores mantienen la confianza ante su líder, pues gran parte de ellos creen que las denuncias en su contra son falsas. Y aunque se encuentre recluido, no es impedimento para que Nason siga siendo una figura de autoridad, pues por medio de una grabación de aproximadamente 15 minutos, se contactó con sus feligreses para el Día de la Santa Cena de 2023. Sin embargo, este no es el único escándalo que envuelve a la luz del mundo. En la década de los 90s, su padre, Samuel Joaquín, también fue denunciado por cargos de agresión sexual a tres menores de edad. Pero este no fue el único caso. Otras mujeres, al principio de los 2000, señalaron que también habían sufrido abuso por parte de Samuel. Ante estos señalamientos, Samuel dijo que todo eran calumnias. Sin embargo, no solo el padre y el hijo fueron señalados de abuso sexual. El abuelo y fundador de la luz del mundo, Aarón Joaquín, fue acusado de violar a una niña de 11 años en 1935, pero el incidente no se investigó. Los casos de abuso sexual contra menores, mujeres y hombres no son lo único alarmante de esta religión. Algunos exmiembros de la luz del mundo comparten sus experiencias dentro de este culto y mencionan que sus prácticas suelen ser muy severas. Por ejemplo, tienen prohibido casarse con gentiles, término usado por ellos para referirse a personas que no forman parte de su religión. Así mismo, normalizan el casamiento en edades tempranas. También comentan que desde muy pequeños les enseñan a adorar a su líder. Muchos dicen que esto se hace desde la manipulación, aunque integrantes de esta religión dicen hacerlo por amor, afecto y voluntad propia. Otra cosa que para ellos es normal es proporcionar parte de sus ingresos a la iglesia. Dinero que es usado por los dirigentes de la luz del mundo. Ellos viven una vida con más lujos. En cambio, los feligreses viven en condiciones más humildes. Además, las parejas que deciden tener hijos, primero deben informar a las autoridades de la religión que serán padres. Esta noticia no está permitida contársela a alguien más, ni siquiera de la familia. Primero, deben saberlo los líderes. Y después de eso, ya pueden hacerlo público. Los niños al nacer deben llevar nombres bíblicos y hasta los 14 años son bautizados. Esto se hace porque a esa edad ya son conscientes de pertenecer a la iglesia. ¿O no? A largo plazo, la iglesia de la luz del mundo parece no correr peligro. A pesar de todas las acusaciones y denuncias contra sus líderes, los feligreses mantienen su apoyo y creencia en ella. Especialmente para Nason Joaquín, quien sin importar haberse declarado culpable, sigue siendo adorado por la congregación. En algún momento, esta religión desaparecerá o tomará más fuerza en el futuro. Es incierto, pero queda demostrado que la fe e ideología son más grandes que cualquier otra cosa, sin importar las pruebas y circunstancias.